Bien, ahora, bueno, Diego, y ahí nos dice que Aladín mientras se distrajo, Iago le roba la lámpara, Aladín, dice buen trabajo, Iago ahora, vamos a frotar la lámpara, y dice Jafar, y ahí desea, le pide al genio gobernar todo Agrava, y el palacio. Bueno, y nos vamos al último nivel, que se llama Jafar Palace, el palacio de Jafar, es el último nivel del juego, ya estamos cerquita del final, muy cuidado con el fuego, sí, porque como, al igual que en la película, Jafar, una vez que consigue la lámpara, desea gobernar todo Agrava, y se vuelve poderoso también, para, y bueno, para que Aladín no lo pueda hacer. O sea, derrotar, sí, se volvió muy fuerte. Así que bueno, ahora en este nivel tenemos que llegar al final, y derrotarlo. Jafar, que es el jefe final, obviamente. Toma, ya nos queda poquito, para pasar, este nivel. Ay, tomá, tomá. Ahí está, recuperé un poco de energía. Ah, bajé los pantalones. Está, cuidado, no se caigan esos pinchos, porque pierden una vida. Toma. Ah, ya me caí, no, no. No, mierda. Ay. Me caí, eso por saltar mal, me pasó. Toma. Bueno, igual no pasa nada. Igual como es el último nivel. Tengo bien claro. Ah, también a esas chicas las podemos destruir, para eliminar a algunos enemigos. No me había dado cuenta. Vamos. Toma. Toma, esa. Ahí está, cuidado. Cuidado. Ahí está. Bien. Ahora si pierdo, aparezco desde aquí. Bueno, ahí se fue la lámpara, vamos a... Ahí está. Vamos a seguir. Esperá, tenemos ahí una tienda. Un vendedor. Voy a comprar otro deseo. Ahora sí. A ver, espera un corazón. Ahora sí. Me bajé. Bueno, ya no me voy a bajar. Así que... Me va a hacer falta. Bueno, sigamos. Ay, me tiran piedras. Esas chicas. Tipo faraones. Uy, uy, uy. Tienen que dejar de golpear porque... Sí, porque no me queda mucha vida. Hay que saltar. Muy largo. Tiene que ser el salto porque están esos... Pinches. Bueno, igual ya pasamos a esta parte. Toma. Toma. Eh, pero me golpearon. Bueno, igual ya nos falta poquito para... Ya falta poquito para llegar al final. Está a punto de control. Por si... Pierdo. Bueno, subimos a la alfombra una vez más. Vamos a pelear ahora pasando esta parte. Nos enfrentamos contra Jafar. Ahí está. Uy, la pelea final. Acá hay que tener cuidado porque... Lo que hace Jafar... Eh, nos succiona con su bastón. Bueno, y lo que tenemos que hacer acá... Tenemos que lanzarle manzanas saltando. Así. Hay que evitar. Vamos, ahí está. Uy. Uy, ahora se convierte en una serpiente. Tenemos que hacer lo mismo. Saltar y tirarle manzanas. Este jefe... Bueno, hay que tener cuidado en esta parte. Cuando vayamos por lo menos por estas plataformas porque... Uy. Porque nos pone fuego. Uy, ah. Uy, ah. Vamos. Vamos. Se puede. Vamos. Ay. Y... Uy, ah. Me quedé sin manzanas. No. No. Me mató. Malito Jafar. Faltaba poquito. Pero bueno. Ya le voy a ganar. Me voy a volver por si... Si así agarro algo. Sí, por lo menos agarro unas cuantas manzanas. Vamos. Ah. Ahí. Espera. No. Me tengo que subir de vuelta. Y sí, me mató. Ese Jafar me mató porque... Porque como hace mucho que no juego a este juego, por eso. Más que nada. Ah, ya. Tomá. Ah, ya. Eh, y esto se ve... Se ve azul un poco. Jafar, eso es un error. Un bug. Ah, ya. No. Uy, se convirtió otra vez. Serpiente. Vamos. Ay, ya. No. Uy, no. No, no. Vamos otra vez. No, no, no. Me está costando. Vamos otra vez. Vamos. Vamos. Ahí está. Ole. Quiero solucionar. Ahí está. A ver si le puedo ganar a esta... Su transformación... De serpiente. Y nos van poniendo cuatro manzanas nada más. La pelea. Bien, 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 bien. Vamos, ganale. Ahí está. Bien. Vamos. Vamos que se puede. Ah, me está jodiendo, eh. Tomá. Vamos. ¡Esa! Le gané. Por fin. Bien. Listo. Se acabó. Y ahí... Termino el juego. Aladín derrota a Jafar y rescata a la princesa Jasmine. Sí. Un final de amor. Sí, listo. Se acabó. ¿Cómo me costó vencerlo a Jafar? Muy bien. Bueno, eso es todo. Por este juego. Me costó un poco, pero bueno. Vario la pena. Y aquí tenemos el tema principal de Aladín. En los créditos. El que aparece en la pantalla del título. Sí, este juego la verdad un poco me costó, pero bueno. No pude, por suerte, pasarlo. Bueno, gente. No tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado este juego. A pesar de que, bueno. Me costó un poco en algunas partes. Y sí. Nos vemos en el próximo video que haga. Ya sé cuál voy a subir. Así que bueno. Ya lo voy a subir pronto. Así que bueno. Aquí me despido. No olviden comentar. Suscribirse. Darle a me gusta. Nos vemos, gente. En el próximo video. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.